Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano con Marcos Villamar Visita presidencial El Vaticano y España Un abrazo cariñoso a cada uno Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Ciudadano Estelar El presidente de la república se reunió hace pocos momentos con los colectivos de migrantes en Roma, Italia, en la cita afirmó que su apoyo logró sacar adelante al país El mandatario recordó que muchos tuvieron que abandonar la patria amada sin desearlo, dejar a los parientes por estas consideraciones por haber sido tan generosos durante la época más dura de la crisis bancaria Estamos aquí, expresó el mandatario en el salón del Instituto Religioso María Inmaculada de Roma Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y decirles que siempre nos extrañamos nos extrañamos por varias cosas por varias razones, porque muy seguramente tuvieron que abandonar la patria amada nadie lo hace por voluntad propia por venir a esta tierra también linda generosa, milenaria pero que de todas formas no era la de ustedes y nos unimos principalmente en los momentos difíciles somos extremadamente solidarios pero el momento en que confluimos todos el momento en que sin pensarlo siquiera nos fuimos hasta los últimos rincones de la patria tejimos tejimos todo el Ecuador mi esposa dice que yo soy obsesivo yo soy obsesivo no puedo dormir hasta que no esté solucionado el asunto y no podía dormir hasta que no esté solucionado hasta que no lleguemos a todos y sobre todo quería agradecerle muchísimo a usted señor presidente porque sé que usted es el que hace parte de este proyecto para los niños menores que pueden poder haber sus familiares y sobre todo salir de estas casas de familia donde muchos niños terminan por causas digamos humanas o errores de los padres de los niños las nuevas generaciones de ecuatorianos nacidos en el exterior tienen muy poco contacto con la cultura y costumbres ecuatorianas proponemos la necesidad de recuperar las expresiones culturales en la comunidad ecuatoriana que vive en Italia a través de recursos de castellano juegos, gastronomía y tradiciones ecuatorianas conformando escuelas culturales en las ciudades de mayor presencia ecuatorianos ¿Cuáles van a ser los actos oficiales que va a cumplir el presidente de la república? los vamos a ver en la siguiente nota El avión presidencial aterrizó en Roma poco antes de la una de la tarde hora italiana El presidente Lenín Moreno fue recibido por el nuncio apostólico de la Secretaría de Estado del Vaticano Monseñor Francesco Canalini También se encontró el embajador de Ecuador en Italia José Luis Álvarez El mandatario comienza así su visita en Roma este jueves con un encuentro con la comunidad ecuatoriana que reside en Italia En la reunión de hoy en Roma el presidente tiene la intención de celebrar el Día Internacional del Migrante que se conmemora el lunes 18 de diciembre La primera gran cita del presidente Lenín Moreno con el Papa Francisco será el sábado 16 de diciembre a primera hora a quien presentará una iniciativa de conservación amazónica que promueve su gobierno en favor de la naturaleza Y el domingo viajará a España donde participará en la Feria Ciudadana por el Día Internacional del Migrante jornada de puertas abiertas que organiza el Consulado General de Ecuador ¡Que vive Ecuador! ¡Viva! La canciller María Fernanda Espinosa que acompaña al presidente en su viaje a Roma dictará en la sede de la organización la Internacional Ítalo-Latinoamericana una conferencia sobre justicia fiscal otro de los grandes temas de la agenda internacional ecuatoriana La canciller manifiesta que se tratarán diferentes temas de cooperación con el Vaticano relacionados a la infancia programas sociales y políticas y sobre los temas con las personas con discapacidad entre otros temas En el Vaticano estamos estrechando nuestra relación bilateral hay muchos temas de cooperación sobre todo en los temas de atención a la infancia la gran experiencia que tiene el Vaticano en programas sociales compartir experiencias en las políticas hacia las personas con discapacidad y como decía directamente en diálogo con su santidad del Papa en los temas ambientales y en los temas de construcción de la paz El presidente de la república Lenín Moreno mantuvo una entrevista con el medio de comunicación español ABC El jefe de estado abordó temas como la consulta popular y los casos de corrupción en el Ecuador En una entrevista con el periódico español ABC el presidente de la república Lenín Moreno habló de la consulta popular y los resultados que espera de ese proceso a realizarse el 4 de febrero del próximo año y su punto de vista sobre los temas que se decidirán en las urnas Al tratar el asunto de la reelección indefinida recalcó en la necesidad de trabajar en las bases del movimiento país mediante una escuela de formación política para contar con nuevos liderazgos Por otra parte informó que en enero se darán a conocer las condiciones que deberán cumplir los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya que de darse su reconformación deberá estar abierto a la participación de miembros de sectores sociales académicos y productivos El primer mandatario subrayó que uno de los temas puntuales de su gobierno es el proceso de diálogo emprendido desde los primeros días de su mandato Reiteró además que las declaraciones del ex secretario general de la presidencia Eduardo Mangas no corresponden a su manera de pensar y de actuar En cuanto a los casos de corrupción el jefe de estado dijo sentirse espeluznado porque a su juicio las presunciones fueron rebasadas por los hechos y que ha existido una corrupción galopante principalmente en el último periodo del gobierno anterior Dio a conocer que en su visita a Roma dialogará con el Papa Francisco sobre la iniciativa amazónica que pretende un desarrollo sostenible de esa región idea de la cual el sumo pontífice también se ha mostrado partidario Con el medio español el jefe de estado ecuatoriano expuso su punto de vista sobre el asilo de Julián Assange en la embajada de Ecuador en Londres de quien dijo se le llamó la atención dos veces la última por el tema de Cataluña sin embargo enfatizó que en caso de reincidir el gobierno sabrá cómo actuar sin que aquello implique desconocer la situación de peligro que corre Assange y que la ley ecuatoriana habla sobre la protección de un ciudadano en esas condiciones Carolina Díaz Noticiero Ciudadano La vicepresidenta de la República encargada María Alejandra Vicuña entregó cerca de medio centenar de casas que fueron construidas por el gobierno en la provincia de Manaví Las familias manavitas del cantón Jipijapa afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 recibieron hoy una nueva vivienda dentro del proyecto de campaña del gobierno de todos Alejandra Vicuña indicó que el acceso a una vivienda digna es derecho de todos los ciudadanos y que la entrega de las 52 viviendas es solo el comienzo de una larga labor Aquí hay que entender que el acceso a una vivienda digna que es un derecho de nuestra gente es un compromiso del gobierno nacional Por supuesto que falta mucho por hacer Creo que son las primeras 52 viviendas en esta querida e importante parroquia que beneficia a más de 250 personas pero todavía nos falta mucho camino por recorrer y cuentan con el gobierno nacional para que en el marco del programa Casa para Todos aquí también en el anegado fundamentalmente las familias pobres las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema puedan acceder a una vivienda digna pero no solo vivienda digna no solo pisos techos y paredes estamos hablando de construir comunidades comunidades del buen vivir estamos hablando de generar empleo y creo que esta es una muestra clara de lo que puede hacer la construcción el sector de la construcción en la economía local explicó además el objetivo del programa Casa para Todos dentro del plan Todo una Vida nos está andando en territorio con los compañeros del equipo de este gran equipo que impulsa el plan Todo una Vida y particularmente Misión Casa para Todos con la Secretaría Técnica del plan Todo una Vida recordemos que esto no solo se trata de entregar viviendas sino de construir comunidad de organizar a la comunidad para el buen vivir de organizar la comunidad para un hábitat seguro inclusivo hemos visto como ya según la proyección la primera fase de esas 170 viviendas 75 serán entregadas a mediados de enero ya están prácticamente culminaba la obra gris del 50% de esta primera fase así que estamos bien Por otro lado los trabajadores que participaron en la construcción de estas viviendas recibieron certificaciones de capacitación profesional que son fruto del trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Servicio de Capacitación Profesional El acto fue propicio para la firma del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables a fin de fomentar el uso de prácticas tecnológicas no contaminantes Ecuador arrasa en premios de turismo estos y otros temas en un momento inicio de espacio promocional no te arriesgues no vale la pena los juegos pirotécnicos son fascinantes increíbles ruidosos alegres vistosos tradicionales culturales pero también son muy peligrosos cada año causan muchos problemas accidentes y daños a seres vivos y bienes materiales ¿sabías que las camaretas pueden ser consideradas mini bombas? ¿tendrías una mini bomba en tu casa? unos segundos de diversión o descuido te pueden marcar la vida por eso dile no a la pirotecnia este es un aporte de Tele Ciudadana desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental en sus casi 20 mil kilómetros cuadrados Manaví exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras productoras de café acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caraques Pedernales Crucita y Puerto López donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca all you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas fin de espacio promocional este 2017 Ecuador despuntó en premios de turismo en total el país ha alcanzado 25 reconocimientos entre ellos los World Travel Awards el sector turístico ecuatoriano sigue sumando galardones a nivel internacional de acuerdo con una publicación del Ministerio de Turismo hasta diciembre de 2017 Ecuador tiene 25 premios de los cuales 15 corresponden al sector público y 10 al privado los triunfos más recientes corresponden a la edición número 24 de los World Travel Awards realizados en Vietnam asimismo en los World Travel Awards edición Sudamérica Ecuador obtuvo un total de 14 premios convirtiéndose en el país con más galardones los reconocimientos también llegaron desde la revista internacional Living Magazine que ubicó al país con un puntaje de 90.7 como el tercer mejor destino para retirarse la playa Tortuga Bay en Puerto Ayora Galápagos ocupa este año el puesto número 10 entre las 25 mejores playas del mundo esta selección la realizó TripAdvisor mientras tanto la revista Lonely Planet situó a las islas Galápagos entre los 10 mejores lugares para vacacionar en primavera y National Geographic la colocó entre los 10 mejores destinos para conocer en verano el diario ABC de España reconoció a Ecuador como paraíso en la mitad del mundo y también como destino seguro finalmente Global Big Day ubicó al país como el tercero con más especies de aves observadas en el mundo para el Ministerio de Turismo los galardones alcanzados este año comprometen más aún el trabajo conjunto de todos los actores para convertir a Ecuador en una verdadera potencia turística y en un destino de clase mundial Carolina Díaz Noticiero Ciudadano productores del sector textil presentaron una nueva herramienta digital que les permitirá dar a conocer al mundo su oferta su nombre es ebook y ya está en manos de ProEcuador el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador recibió un catálogo electrónico diseñado por la Asociación de Industriales Textiles del país el cual recoge lo mejor de la oferta exportable de la industria para mostrar y vender en el exterior se espera que el ebook llegue a manos de 31 oficinas comerciales de ProEcuador en el mundo para que se realicen labores de inteligencia que permitan colocar productos innovadores de al menos 22 empresas que forman parte de este inventario textil pasar de 110 millones de dólares cifra en el año 2016 a 350 millones en exportaciones textiles y de confecciones en los próximos cinco años es una de las metas que se ha trazado la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador para lograrlo la expectativa es que de la mano de ProEcuador se desarrollen procesos de promoción de exportaciones especializados en manufacturas textiles pues la aspiración es que en 2022 los productos confeccionados representen el 80% del volumen de ventas internacionales del sector hoy en día alcanzan el 25% uno de los primeros pasos posteriores a la entrega del catálogo textil será la implementación de una fase piloto con la oficina comercial del instituto en Miami la cual tiene a su cargo la franja sureste de Estados Unidos desde Texas hasta Florida y también los países del Caribe en los próximos meses la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador seguirá con sus procesos de diálogo con el gobierno nacional para buscar nuevas medidas para el fomento de las exportaciones como la suscripción de acuerdos comerciales con mercados de interés como los de Estados Unidos México Canadá y Costa Rica Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Los proyectos apícolas se han convertido en una alternativa económica para varias familias de la provincia de Imbabura Ban Ecuador ha entregado varios créditos a apicultores es decir a personas que trabajan con el polen con las abejas y además con sus productos que son la miel veamos esta interesante nota Se realizó la entrega de la certificación de apicultores profesionales por competencias laborales recibiendo el reconocimiento como técnicos dentro de la rama a nivel nacional e internacional todo esto ha sido un proceso de capacitación entre ellos del Estado el MAC nos ha ayudado en lo que es capacitación y más que todo darnos unos certificados de competencias laborales donde nos reconocen a nosotros por nuestros conocimientos adquiridos durante tiempos atrás de esa forma nosotros podemos por lo general nosotros viajamos tenemos congresos a nivel latinoamericano donde nosotros vamos y somos reconocidos también como apicultores mediante ese documento el MAC entregó la certificación ISO 17024 avalada por PRONAP una garantía indiscutible para la calidad de su producto la misma que facilitó un crédito productivo a través de BAN Ecuador por 50 mil dólares con lo cual fortaleció la organización e iniciaron emprendimientos relacionados a su actividad con el aval de la certificación internacional hemos logrado gestionar en BAN Ecuador créditos con un monto de 118 mil dólares para que nuestros productores puedan crecer sus apiarios y con ello pues puedan mejorar sus condiciones de vida tanto de ellos como de su familia pero ahora ya con todos los convenios que se ha hecho el MAC el BAN Ecuador también nos ha reconocido por medio la certificación y nosotros podemos adquirir préstamos con gran facilidad rápidos y a bajos intereses en BAN Ecuador se produce miel de calidad Parlamento italiano aprueba una ley que estaría a punto de despenalizar la eutanasia estas y otras noticias en el siguiente resumen al menos 18 policías murieron en jueves en un atentado suicida en Somalia y unos 15 resultaron heridos el ataque tuvo lugar contra el centro privado de formación de policías más importante del país según testigos el agresor que iba uniformado y con un cinturón de explosivos entró en una plaza en la que los policías estaban reunidos para un desfile el ataque fue reivindicado por los islamistas Shebab aliados de Al Qaeda los Shebab quieren hacer caer el frágil gobierno central somalí apoyado por la comunidad internacional y por 22.000 hombres de las fuerzas de la Unión Africana aunque fueron expulsados de Mogadisio en agosto de 2011 y luego perdieron la mayoría de sus bastiones en el país siguen controlando grandes zonas rurales el Parlamento italiano aprueba la ley del testamento vital que permite a una persona renunciar a tratamientos paliativos en caso de incapacidad su aprobación ha sido recibida con emoción y entre aplausos a pesar de las críticas de la oposición conservadora que considera abre una vía a la despenalización de la eutanasia la nueva ley que establece las disposiciones para renunciar a la alimentación e hidratación artificiales fue recibida con optimismo por los grupos a favor de la eutanasia esta ley es un buen paso adelante porque reconoce lo que la jurisprudencia ya había establecido en los casos de Welby en Claro y Nuboli es decir que todos tenemos el derecho de suspender las terapias sin sufrimiento y mediante un testamento de vida todavía nos falta la legalización de la eutanasia que presentaremos en la próxima legislatura con nuestra propuesta de ley por iniciativa popular aunque las disposiciones del testamento vital deberán ser firmadas ante notario la ley ha suscitado muchos recelos en los sectores más conservadores de Italia esta ley no garantiza la libertad o el derecho de una persona a elegir una persona que firma una declaración de testamento vital cuando está bien y no tiene ningún problema de salud no puede saber cómo reaccionar en caso de enfermedad considera Francesca Polegui de la ONG Provita en Italia aún tienen presentes los casos de Luana Englaro y Pier Giorgio Huelvi para quienes se pidió la suspensión del tratamiento terapéutico y cuyos casos desataron un apasionado debate nacional hasta aquí las noticias de esta jornada soy Marcos Villamar buena noche que descansen más información mañana a las 7 9 de la quests